De tu amor solo quedan palabras Y lo que has prometido con el viento se marchó Pero igual te recuerdo cada noche Entre miles de reproches por la herida Es que la vida puede cambiar sin un porqué Hay que dejarse ir y entregarse de una vez Ven por mi, vuela contigo siempre así Estaré contigo, ven por mi, vuela contigo mi amor Ven por mi, vuela contigo siempre así Estaré contigo, ven por mi, vuela contigo mi amor Ay, 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 ay Quiero ir contigo a las estrellas Ay, 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 quiero ponerme a soñar Ay, 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 quiero ir contigo a las estrellas Ay, 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 quiero ponerme a soñar Y estar contigo y con tu piel calmar el frío Porque tu amor me hace vibrar Ay, 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 tan pronto que ya no quiero esperar Dime que no es verdad que voy a despertar Cerca de tu piel, igual que hasta ayer Porque me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto y con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tener que ir junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar Hay que tener valor Hay que tener coraje Sonríele al dolor y no tengas temor Que la vida es un viaje Hay que tener valor Hay que tener coraje Sonríele al dolor y no tengas temor Que la vida es un viaje Yo quiero un amor, algo de emoción Que se brinde todo entero y mal al corazón Si supiera que me esperas yo te doy lo que tú quieras Por estar aquí los dos No, 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 no Quiero ese amor te espero Un amor sincero como lo quiero Como deseo Ay, 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 ese amor yo espero Un amor sincero como lo quiero, como deseo Ay, 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 ay Vengo de mal, vengo de lejos Vengo para cambiar la pena de amor por un beso Vengo a buscar el sol, me trae el viento Cambio de ilusión por un sentimiento Iniciando con tus besos, me desbordo si me amas Soy el sol de media tarde, soy la llamarada También soy el agua fresca que se quema entre tus labios Me gusta vivir así, amando Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán Solo basta una mirada y desata un huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán No me importa que murmuren porque soy un huracán No te atrevas a volver y no te atrevas a rogar Que no me vengas a pedir que te dé una oportunidad Porque las cuentas están claras y no hay nada más que hablar Que tu perdón es una lágrima en el mar Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Te va encendiendo tu corazón Eh, oh, eh, oh, eh Y sé que puedo tener tu amor Eh, oh, eh, oh, eh Te va encendiendo tu corazón Eh, oh, eh, oh, eh Y sé que puedo tener tu amor Vas conmigo corazón herido Ay, que sí, que sí Ay, dime que sí Ay, que sí, que sí Ay, que sí, que sí, dime que sí I want to hear you, baby I want to hear you, baby I need, I need you, baby I need, I need you, baby Hey, yeah Na, 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 na na Eh, oh, eh, oh, na, 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 na